Buenas padeleros, hoy vamos a dar una clase de chancletazo con los alumnos Alex, Antoni y Samuel. ¡Acompáñanos! Aprende, compite, supérate, busca cada golpe perfecto. Padelarte, el arte del padel. ¿Venimos aquí chicos? Venga, vamos a empezar. Vamos a trabajar en transición este chancletazo. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo del chancletazo? Es acabar, definir el punto. Entonces lo que vamos a hacer es trabajarnos el punto con una bolea. Vamos a hacer una bolea de transición cuyo objetivo es que la bola vaya profunda y que no salga del cristal para obligar a nuestros rivales a defender bajitos. Y ganaremos rápidamente la red para buscar ese chancletazo. Importante en el chancletazo dos cosas. Esa preparación corta con el armado corto. Y a diferencia de la bolea común, que acabábamos siempre con los cantos abiertos, lo que vamos a hacer es cerrarlos. ¿Para qué? Para que esa bola despida hacia arriba. Lo que vamos a buscar es una bola rápida y que coja altura, ¿vale? Para obligar a los rivales a salir rápido del cristal. Entonces, como os digo, vamos a trabajar dos bolas. Una bolea de transición en cruzado, Josep nos tirará una bola un pelín más alta y buscaremos ese chancletazo rápido, ¿vale? El chancletazo siempre vamos a buscarlo en paralelo, ¿vale? Intentad en ese chancletazo, como os he dicho, llevar el armado siempre muy corto delante, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es cerrar, ¿vale? Para obligar a esa bola a que levante y a despegar a los rivales del cristal. ¿Vale, chicos? Venga, vamos allá. ¿Vale? Empiezas tú, Antoni. Bolea de derecha cruzada y jugamos ese chancletazo. Venga, vamos, chicos. ¿Vale? Y dale. Vale, armado corto, ¿eh? Venga. Armado corto y dale. Venga, continuamos. Vamos. Preparación rápido. Venga. Intenta cerrarme más rápido esa terminación, Alex. Bien. Intenta buscar al fondo, ¿eh, Antoni? Venga. Pala arriba. Vale, levántame un poquito más la pala, Samuel. Venga. Arriba. Arriba la pala. Eso es, eso es. Venga. Búscala arriba. Apégate rápido a la red, ¿eh? Vale. Pego y me apego a la red. Eso es. Esa me gusta más, Samuel. Venga, apégate a la red, Alex. ¡Eh! Muy buena. Sigue ahí. Venga. Vale. Acuérdate, Antoni, de cerrar la muñeca, ¿eh? Venga. El armado siempre, Samuel, delante del cuerpo, ¿eh? Venga, continuamos. Eso es, chicos. ¿Vale? Acaba delante. Bien, Antoni. Buen chancletazo. Sigue. Venga. Armado corto en la volea y eleva un poquito ese armado. Samuel, en la última. Bien. Seguimos. Venga. Voleo. Cuidado, ¿eh? Ese armado. Vale. El chancletazo muy bien, Antoni, ¿eh? Vale. Apégate. Apégate a la red. Sigue. Vale. Nos acercamos lo más posible a la red, ¿eh? Venga. Ciérrame. Ahí, 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 ahí. Vamos. Sigue. Entra por ella. Fuerte. Vamos. Eso es. Bravo. Fuerte. Armado corto, chicos. Vale. Bien. Que no se vaya atrás, ¿eh? Ese armado. Sacamos la fuerza del peso del cuerpo. Vamos. Métete a por ella. Dale. Vale. Arma corto, Alex. Venga. Ármame cortito. Vamos. Sigue. Eso es. Vale. Ármame corto. Vamos. Intenta sacar, Samuel, la fuerza del cuerpo, ¿eh? Ayúdate del cuerpo a empujar esa bola. Sigue. Dale. Vale. Cuidado ese armado, ¿eh, Antoni? Venga. Está bien, ¿eh? Sacar la fuerza rápido, pero intenta armar cortito. Sigue. Bien, Alex. Buenísima. Uy, mira que por tres. Sigue. Vale. Continuamos. Vamos. Dale. Bien. Samuel, bien. Cuidado en ese pasito, no tocar la red y lo tienes. Venga. Elévame ese armado, Alex. Intenta no sacarla a la misma altura que la volea, ¿eh? Súbeme la pala. Súbeme la pala. Samuel, subimos la pala. Venga, sube la pala. Eso. Subimos ese armado. Que la segunda bola viene un poquito más bombeada. Sigue. Vale. Vale. No estaba mal, no estaba mal. Intenta cerrar más rápido. ¿Vale? Ya está. Recogemos, chicos. Venga. Vale, vente. Vale. Chicos, ahora lo que vamos a trabajar es una transición un poco más compleja con los alumnos. Lo que vamos a trabajar es una transición desde la zona defensiva. Van a hacer una bajada de cristal cruzada. Jugarán una volea de transición de revés también cruzada. Y ya buscarán ese chancletazo obligando a hacer dos pausas antes de buscar ese chancletazo y trabajarnos un poquito más esa transición. ¿Vale? ¿Vale? Ahora se lo explicamos y vamos allá. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a meternos ya en situación de partido. ¿Vale? ¿Vale? Nos tiran un globo atrás. Josep nos va a tirar un globo atrás al que vamos a buscar una bajada de cristal. ¿Vale? La bajada de cristal siempre vamos a dirigirla al cruzado. Cerramos. Busco la volea de revés también en cruzado. Y buscaré ese último chancletazo ya en paralelo. ¿Vale? Hemos activado dos veces a nuestro cruzado. Y vamos a buscar al que menos activo está en ese chancletazo rápido. Lo que vamos a obligar es que el menos activo salga rápido. ¿Vale? Es difícil que se active tan rápido y nos salga rápido. ¿Vale? Entonces, como os he dicho, salimos desde el cono este blanco. Voy atrás. Después no recuperamos este cono, ¿eh? Porque la, claro, la bajada de cristal va en cruzado. Por lo tanto, tengo que cerrar el centro. Pero vamos a salir desde aquí para automatizar ese ajuste de pasos atrás para buscar la bajada de cristal. Como os digo, trabajamos tres bolas, ¿vale? Por cada jugador. Bajada de cristal cruzada. Cerraremos bien aquí para buscar una volea de revés. ¿Vale? Josep nos la va a tirar por la parte externa y buscaremos la volea de revés también cruzada. Y ya nos metemos de derechas aquí para buscar ese chancletazo en paralelo. ¿Vale? Dos bolas cruzadas, una en paralelo. ¿Vale? Venga, chicos, vamos a tope esa intensidad. Vamos. Vale. Déjatela pasar delante, busca la volea de revés y métete a por ella. Bien, Antoni, bien. Vale. Separaros bien de esa bola. Cuidado que no llega. Vale. Vente adelante, volea de revés. Venga. Vale. Y métete. Vale. Cuidaos, Samuel, ese chancletazo, ¿eh? Arma corto. Venga, Alex. Volea de revés. Venga. Y métete. Eso es. Venga. Eso es, chicos. Vale. Cruzada. Entra, volea de revés y entra por ella. Bien. Vale. Importante ese armado corto, ¿eh, chicos? Importantísimo. Bravo. Venga. Vale. Cuidado, Samuel, que tardas mucho entre la volea de revés y el chancletazo. Tardas mucho en preparar, ¿eh? Intenta hacerlo más rápido. Ya. Ya tengo que estar. Vale. Sigue. Voleo de revés. Venga. Vale. Vale, delante. Eso es. Bravo, Samuel. Buena bajada. Vale. Sigue. Bien, Samuel, ¿eh? Bravo, ese chancletazo. Vale. Vale, delante. Vale. Mete ese paso alante del cono, ¿eh? Para poder apretar la bola. Sigue. Bolea de transición y ya preparado, Antoni. Vale. Cuidado el armado, ¿eh? No lo lleves aquí detrás. Que si no, esa bola te va a entrar 100%. Sigue. Delante. ¿Vale? Y entra por ella fuerte. Vale, vale. Lástima, lástima. Estaba bien. Vale. Sepárate. Dale. Vale. Bravo. Delante. Y ahora. Vale. Cuidado esos armados, chicos, ¿eh? Venga. Bravo. Entra por ella. Bien. Y dentro. Vale. Intentar que os pique esa bola. Hay que coja altura. Venga. Dale delante. Y que te pique la bola. Vale. Cuidado, no me la cargues aquí detrás, ¿eh? Sigue. ¿Vale? Y entra. Vamos. Sepárate un poquito más de la bola, ¿eh? No la saques por aquí. Intenta separarte de la bola para poder sacar el chancletazo. Entra. Vale. Sí. Sepárate de ella. Ahora. Bravo. Bravo, Samuel. Buena bajada. Dale delante. Vale. Levántame un poquito esa pala, ¿eh? Levántame un poquito. Boleas aquí debajo. Intenta elevar un pelín esa pala. Sácala arriba. Vamos, vamos, vamos. Métete a por ella, ¿eh? Vamos. Venga, chicos. Vale. Boleo delante y prepárate ya. Prepárate. Vale. Tensión, ¿eh? Entre volea y chancletazo, mucha tensión de piernas. Vale. Tensión ya. Preparado. Vale. Bajo de cristal. Cojo aire. Que voy para arriba. Boleo. Prepárate. Dale. Bien, Alex. Arriba. Coge aire. Bolea. Arriba. Bien, bien. Vamos. Sigue. Eso es. ¿Vale? Déjate la caer un pelín más. Vamos. Y arriba, arriba, arriba la pala. Arriba la pala, Samuel. Que la coges a la misma altura que la bolea, ¿eh? Sigue. Boleo. Transición, arriba. Vale. Venga. Está bien, está bien, Alex. Otra. Tira otra. Tira otro globo. Ahí está. Venga. Arriba. Vamos. Continúa. Bolea. Y delante. A por ella. Bien, Antoni. Vale. Recogemos, chicos. Venga. Venga, pegamos un traguito, chicos. Ahora cuando recojamos. Y así voy explicando yo el siguiente. Vale. Venga. Vamos a explicar el siguiente ejercicio. Ahora ya vamos a empezar a trabajar en equipo, ¿vale? Van a trabajar unos con otros. Van a trabajar dos desde esta parte. Y uno va a trabajar defendiendo. El monitor trabajará una bolea de revés. Tirará una bola para que voleen de revés. Intentando siempre que esa bola vaya profunda, toque cristal y el compañero que está a la otra parte saque esa bola después de golpear el cristal, ¿vale? El compañero lo que va a hacer es esa bola intentar defenderla, pero no la va a defender bien. No va a hacer una buena chiquita. Se le va a levantar esa bola y lo que van a buscar ya es el chancletazo. El compañero cuando ve que esa bola suya de defensa no es buena y sube, lo que tiene que hacer es activarse mucho. ¿Por qué? Porque va a intentar defender ese chancletazo. ¿Vale? Aquí tienen que estar muy activos. ¿Vale? Es lo que vamos a trabajar. Dos bolas. Bolea de revés para que el compañero defienda. El compañero no va a hacer una buena defensa. Y ya el rival va a buscar ese chancletazo para que el compañero intente defenderlo. ¿Vale? Venga, vamos allá. Vale, Alex, ¿te pasas allí? Vale, vamos a trabajar unas 15 transiciones más o menos cada uno. Después pasaréis allí, ¿vale? Uno de vosotros. Importante. Ahora, tanto Alex desde aquella parte como vosotros en esta. Mucha activación, ¿vale? Vamos a trabajar en equipo. Esto, si alguno de los dos no está activo, no va a salir. ¿Vale? Necesito que estemos muy activos. Lo que vamos a trabajar es... Josep va a tirar una bola en la que nosotros vamos a buscar una volea de revés, de transición en paralelo. ¿Vale? Siempre buscando que esa bola vaya profunda, golpee el cristal y Alex nos haga una defensa a partir de que golpea el cristal. ¿Vale? Vas a intentar hacer una defensa, pero que no va a ser buena. Porque ahí podrías jugar una chiquita buena y si no han ganado bien la red, conseguir pillarle los pies. Pero lo que vas a hacer es... Vas a elevar esa bola. ¿Con qué objetivo? Que ellos busquen el chancletazo. ¿Vale? Tu bola tiene que ir siempre sobre el centro porque van a hacer el chancletazo de derecha. Importante. Aquí el trabajo es tuyo. ¿Vale? Intenta trabajar una buena activación desde que sacas esa defensa de volea de revés hasta el chancletazo. Porque lo vas a intentar defender. ¿Vale? Vas a intentar defenderlo en cruzado. Importante. Van a darles ellos la velocidad. No tienes que darle más velocidad. Lo único que tienes que tocar la bola, adelante. ¿Vale? Por ese motivo es tan importante tanta activación. Porque cuando esa bola te pase delante vas a tener muy poco tiempo para meter la pala. ¿Vale? Él va a estar activo. Nosotros trabajamos dos bolas y nos vamos. Él va a intentar sacar el chancletazo siempre en cruzado. ¿Vale? ¿Preparados? Ponte un pelín más para allá. Venga. ¿Preparados? Vale. Bolea de revés profunda en transición. Venga. ¿Vale? Sigue. Y ahora, eso es. Para el chancletazo. Venga. Continuamos. Vamos. Hay que entrar en dinámica, chicos. ¿Vale? Tírale el chancletazo tú, Josep. Eso es. Vale. Arma corto, ¿eh, Samuel? Venga. Activación, chicos. Vamos. Tira el chancletazo. Vale. Armado corto, ¿eh? Armado corto. Vale. Vale, vale, vale. Armamos corto, chicos. Venga. Eso es. Vale. Vale. No está mal, no está mal. Seguimos. Venga. Ahí, Alex, actívate muy bien, ¿eh? Venga. Tira el chancletazo. Eso es. Actívate. Bien. Sigue. Vamos. Arriba. Vale, vale. Métete, métete a por ella. Antonio, no la dejes caer. Sigue. ¿Vale? Arma corto, Samuel. Intenta armar corto, ¿eh? Vale. Chancletazo. Arma corto. Armamos corto, chicos. Venga. Vale. Sigue. Bien. Vamos. Activación. Eso es. Vale. Arriba, Alex, ¿eh? Arriba esa defensa. Bien, Antoni. Buen chancletazo ese. Vamos. Seguimos. Ya. Bien. Bien, Samuel. Eso me gusta más, ¿eh? Venga. Alex, trabaja esa activación ahora. Ya. Actívate. Vamos. Vale. Vale. Últimas dos cada uno. Venga, venga, venga. Samuel, prepara corto. Entre bola y bola, actívate muchísimo. Vale. Está bien. Última, Samuel. Actívate mucho. Otra, tírale, tírale. Vale. Cambio. Venga. Vamos a trabajar esa activación, ¿vale, chicos? Venga. Esa activación ahí en defensa. Vamos. Que aquí os podéis llevar un pelotazo, ¿eh? Venga, activaros. Ya. Arma corto. Arma más corto, Samuel. No la lleves tan atrás. Prepara corto. Prepara corto, Alex. Ahí. Venga. Preparamos corto. En paralelo. Vamos. Búscala. Eso. Esa me gusta más. Venga. Sigue. Arriba. Bravo, Antoni. Esa defensa me ha gustado, ¿eh? Venga. Vamos. Sigue. Va. Métete. Métete a por ella. No la dejes entrar. Sigue. Arriba. Vale. Continuamos. Venga. Sigue. Vale. Vale. Seguimos. Venga, venga, venga. No perdamos esa activación. Ya. Vale. Antoni, actívate entre bola y bola, ¿eh? Venga. Preparamos esa bola. Va. Ya. Vale. Pero llevas el armado muy atrás, Samuel, ¿eh? Siempre te está entrando esa bola, ¿eh? Vale. Tírale bola. Prepara delante el armado. Pala arriba, ¿eh, chicos? Pala arriba. Pala arriba. Voleo de revés. Venga. Vamos. Importante preparar las dos bolas, ¿eh? Venga. Sigue. Vamos. Vale. Paramos, chicos, un momento. Vale. Necesito mucha activación entre bola y bola. ¿Vale? Voleo la primera y la voleo tarde porque ya no tengo esa activación. ¿Qué pasa? Que muchas se nos están yendo a la valla en paralelo porque no llevo esa activación. Voleo bien. No hace falta apretar la volea porque Antoni nos va a defender, ¿vale? Tiene que ser una bola relativamente cómoda para que Antoni pueda levantarnos esa bola. ¿Vale? Voleo muy activo de revés y ya me meto aquí para buscar el chancletazo que tampoco tiene que ser a 2.000 por hora. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si le buscamos a 2.000 por hora en partida, que estamos más activos, que estamos más metidos en lo que tenemos que hacer, sí que podemos buscarla un poco más rápida. Pero aquí, ¿qué le estaba pasando a Samuel? Que en vez de coger el chancletazo aquí delante, estaba todo el rato cogiéndolo aquí. ¿Vale? Esa bola va recta, ya no cae. ¿Vale? Entonces trabajamos dos bolas. Tira, Josep. Cuidado, Alex. ¿Vale? Trabajo, activación, volea profunda. Me meto y busco el chancletazo. ¿Vale? No hace falta que sea un chancletazo tan rápido. ¿Vale? Como el que estábamos buscando. Simplemente es para que Antoni, en este caso, se active e intente defender ese chancletazo. ¿Vale? Pero mucha activación en la primera volea y sobre todo entre volea y chancletazo mucha activación. ¿Vale? Venga, seguimos. Últimas cuatro y cambiamos. Y hacemos el último cambio. Vamos. Eso es. Eso es. Vale, me gusta más. Venga. Activación. Venga. Samuel, intenta cogerlas delante. Te están entrando todas las bolas, ¿eh? Venga. Vamos. Seguimos. Venga. Arriba. Vale. Cambio. Último cambio. Samuel, pásate allí. Venga, chicos. Esa activación. Venga. Delante. Ya. Vale. Vale, vale. No está mal. Sigue. Arriba. Ya. Vale, vale. Samuel, actívate que tienes que intentar defenderlo, ¿eh? Venga. Vamos. Sigue. Vale. Entra. Vale. Y ahora, actívate, actívate, Samuel. Que tienes que defenderlo, va. Venga, ya. Ahora. Bravo. Bravo, Antonio, ¿eh? Bravo. Seguimos. Sigue. Cuidado. Esa bola. Tírale, tírale, Josep. Venga. Eso es. Vamos, vamos. Salimos rápido allí, chicos. Venga, dale. Ahora. Bravo, Antonio. Bravo. Sigue. Arriba. Ya. Sigue. Vamos. Vale. Vale, 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 vale. Está bien. Intenta no romper tan rápido la mano, que si no se va por cuatro, ¿eh? Vale. Cuidado, no me gires los hombros, ¿eh, Alex? Venga. Vamos, continuamos. Eso es. Delante. Vamos. Tírale. Vale. Venga. Samuel, intenta activarte para defenderla, ¿eh? Venga, ya. Buena. Tony. ¿Quedan muchas? ¿Eh? Cinco. Vale. Sí. Vamos, eso es. Sigue ya. Vale, tírale. Venga, últimas. Vale. Arriba, chancletazo. Ya. Entra, entra, entra por allá. Vale. Recogemos. Venga, que este nos ha costado un poquito, ¿eh? Vamos. Bueno. Vamos. 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 Bueno. Gracias. Vale, vamos al último ya. ¿Queréis pegar un troguito? Vale. Vamos a intentar ya definir mejor ese chancletazo. Lo que vamos a trabajar es bien esa activación, bien meternos delante y vamos a hacer competición. A ver quién se trae más a su campo. ¿Vale? Al final es como un smash, pero vamos a cogerlo un poquito más bajito. Vamos a cogerlo desde arriba. Cuidado, Samuel, porque tenemos la tendencia a hacer el chancletazo como si fuera una volea muy abajo. Desde aquí no voy a poder sacarle la altura a la bola. Vamos a sacarla a la altura de la cabeza. Importante, para que esa bola vuelva a nuestro campo, tenéis que buscar que pique esa bola sobre la línea de saque, pegue al cristal y ya rebote. ¿Vale? Meterle la fuerza desde el cuerpo, no desde el armado. ¿Vale? No armo detrás. Lo que voy a hacer es meterla aquí y me lanzo a por ella adelante. ¿Vale? Preparados. Solo es una bola, ¿eh? Vamos a trabajar solo una bola. Mucha activación. Me activo aquí. ¿Vale? Y ya me meto rápido para buscar el chancletazo. ¿Vale? Venga, vamos. Preparados. Vamos. Primera en la frente. Vamos. Bien. Sigue. Métete. Vamos. Seguimos. Ya. Armado corto, chicos, ¿eh? Venga. Seguimos. Armado corto. ¿Vale? De momento nadie. Arma corto, Samuel. Prepárate. Venga. Que levante esa bola. Vale. Venga, 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 venga. Activación. En paralelo, Samuel. Bien. Una de Antoni. Sigue. Continúa. Vamos. Continuamos ahí. Ya. Arma corto, arma corto, Antoni. Venga. Seguimos. Buena dejada. Sigue. Vale. Esa es por cuatro, ¿eh? Que no pique tan rápido. Dos de Antoni. Venga. Ya. Nos metemos a por ella, chicos. Vale. Meteros delante de la red. Venga. Lástima, Antoni. Esa si toca cristal, vuelve. Venga. Dale un poquito más alto, Alex. Samuel, lo mismo, ¿eh? Un poquito más alta esa bola. Sigue. Vamos. Nos metemos rápido. Ya. Delante, delante, delante. Vamos. Bien, Antoni. Me gusta ese juego de muñeca, ¿eh? Venga, dale. Arriba. Bien. Bien. Tres de Antoni, ¿eh? Vamos. Sigue. Bien, bien. Me gusta el chancletazo. Rompe la muñeca ahí, Alex. Aquí adentro. Vale, 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 vale. Samuel, estaba bien. Sigue. Dale, delante. Bien. Seguimos. Delante. Bien. Ya. Eso. Bien. Arma corto, Samuel. Vale, lo mismo, ¿eh? Intentamos preparar la pala delante y le metemos fuerza. Sigue. Vale, no estaba mal. Sigue. Prepárate, prepárate, Alex, que no te pille. Vale, seguimos. Está bien, Samuel. Venga. Armado corto. Vamos. Sigue. Venga. Eso es. Vale, nos metemos ahí. Venga. Vale. Sigue. Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado ese armado. Bravo, Alex. Una de Alex. Venga, Samuel, que te ganan por una. Dale, delante. Uf. Uf. Bien, esa. Lástima. Vale, vale. Ya están saliendo esos. Venga. Seguimos. Venga. Bravo, Samuel. Bien, Anthony. Ese es el perfecto. Ese es el perfecto. Bien. Un poquito más de altura. Un poquito más de altura arriba. Bien, Alex. Dos de Alex. Venga, aquí igual a Santoni, que lleva tres. Mírala. Tres de Alex. Uy, empate. ¿A cuatro? Vale, va. Bien, chicos. Bueno, mientras los alumnos recogen, nada, hasta aquí la clase de chancletazo, ¿vale? Tienen ya el brazo muy cargado, así que acabamos aquí. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!